Llegó la nena, llegó el bombón, de chocolate es su sabor Llegó mi nena, llegó el bombón, de chocolate es su sabor Llegó mi nena, llegó el bombón, de chocolate morena es su sabor Llegó mi nena, llegó el bombón, mueve y bate que bate es su sabor Y te amo solo, y te quiero solo, y te busco solo, y me encuentro solo Como explicarle al corazón que hoy te vas, como decirte que sin ti puedes seguir Como vivir, si hubiera podido elegir, nuestra despedida Hubiera elegido aquella, que también tuviera bienvenida Porque siempre serás para mi, más que mi vida Que tan solo tendrá consuelo Música